El FMLN planea retirarse de esta campaña política por falta de financiamiento. Y sí, esta es una noticia que, señoras, ha sido verificada, no es mentira. Y es de que, pues, el FMLN está considerando retirar al Chino Flores y retirarse ellos como partido político de estas elecciones porque ya no tienen dinero. Pero como que no le funcionó la sopa de patas al Chino Flores. Vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar también de que un sacerdote, sacerdote jesuita, Chema Tojeira, de que todos ustedes saben, de que lo conocen más bien por ser opositor, no por ser sacerdote. Bueno, dijo de que lo de la biblioteca era un accidente. Y que el problema, escuche bien, lo que un sacerdote dice de que el problema de las manas va a regresar al Salvador. Lo está diciendo un sacerdote. Bueno, portillito. Y ahora es 18. Portillito ya tiene que estar en El Salvador porque dijo de que hasta el 17. Bueno, vamos a ver si de verdad regresamos. Bueno, para ver más noticias, señores. Y sí, mire, le voy a enseñar a usted que no es mentira. El FMLN está considerando ya retirarse por completo de la campaña electoral 2024 porque no tienen dinero. Ya que ustedes saben de que el FMLN ha estado peleando bastante por que le den su dinerito. Es que solo en dinero, piensan. Están peleando porque se les dé su dinerito, que se merecen ellos, pues cada partido político, para ellos hacer campaña. O sea, la mayoría de los partidos políticos reciben este dinero para ellos hacer campaña política. Pero qué ironía de que eran ellos los que se robaban dinero y ahora son los que piden dinero. O sea, estos menes no han parado de robar y no paran de pedir. Como que si no conocen que existe la tecnología donde ellos pueden hacer campaña política sin necesidad de tener tanto, de utilizar tantos recursos como el presidente Bukele ha hecho y andan llorando ahí que quieren pisto. Pero bueno, mire, hasta el faro habló de eso para que usted se dé cuenta. Dice Oscar Ortiz, sin financiamiento consideramos, consideraríamos, perdón, retirarnos de las elecciones. A poco más de dos meses de las elecciones presidenciales 2024, el secretario general del FMLN, Oscar Ortiz, pone sobre la mesa la posibilidad de retirarse de la contienda electoral, este, si Hacienda no les entrega el dinero de deuda política. Lo vamos a considerar, sostiene y, este, Matiza dice de que es objeto de llegar hasta el último momento. Todo es deuda política. ¿Y a dónde está la deuda política? ¿Y a dónde está el pisto? O sea, estos menes, por más que robaron el dinero de los salvadoreños, quieren más pisto. ¿Por qué no pensaron eso? No les digo que, solo es pedidera, solo es pedidera. O sea, ¿qué hace usted? Mire, ve, ¿qué hace usted cuando tiene una persona que solo le pide, le pide, le pide, le pide, le pide? ¿Qué es lo que pasa? Caen mal. Entonces, estos piden y piden que dónde está la deuda, la deuda política, que esto es lo que nos toca, por ley, por ley. Y no sé qué, como, y estos, solo pidiendo dinero, solo se dedican. Todo esto, bueno, ustedes recordarán la última encuesta que hizo Gallup, que ustedes la están viendo aquí, el cual muestra que el Chino Flores, del FMLN, solo cuentan con un 2% de apoyo de la población, le sigue con ARENA, que cuenta con un 3%, otros con un 2%, y el presidente Bukele con nuevas ideas llevan el 93%. Estos son encuestas a casi dos meses de las elecciones, lo cual quiere decir que el presidente Bukele va a barrer con todo esto. Y ahí andan pidiendo pisto. O sea, mira, qué chistoso es, que saben que van a perder. O sea, esto es lo que yo no entiendo por veces. Ellos saben que con el presidente Bukele van a perder, y aún así quieren pisto. La deuda política, la deuda política, Bukele, dictador, TCE, Hacienda, por favor, denos la deuda política. ¿Y de qué les sirve? Se van a perder, hombre. Es que miren, es que esto es tan sencillo. O sea, ¿qué tanto dinero necesitan, hombre? Si ahora con la tecnología pueden hacer campaña política, como hizo el presidente Bukele, que hizo campaña política. O sea, ellos lo que no tienen es el apoyo del pueblo. Entonces, ¿para qué les van a dar dinero, hombre? Imagínense cuánta pobreza hay en El Salvador. Y eso es malgastar el dinero en campañas políticas. Dar ese dinero en campañas políticas a un partido político que tiene el 2% de aprobación de la gente. ¿Para qué les van a dar dinero, hombre? Es que no entienden. Bueno, ahí va a partir. El Chino Flores ahorita pidiendo dinero para la campaña. Y no decía el Chino Flores de que la campaña política de ellos solo la iban a financiar vendiendo sopepata. ¿Y qué pasó con la sopepata, pues? No les digo que jolasen el ridículo y el chiste. Bueno, ahí está, señores. Para todos aquellos... ¡Ay, que se agarren! Porque es que la diáspora viene por esto. Mire, por todos estos viene la diáspora. ¡Ay, es que estos no saben todavía! Estos no saben de que venimos por los huesitos de estos para las elecciones. Es que no se dieron cuenta. Mire, uno por uno, ¿eh? Los que se olvidaron de nosotros, porque estos se olvidaron de la diáspora. Ahora... Ahora la diáspora, venimos por ellos. ¡Ay, es que mire, es que los vamos a agarrar! Usted no tiene idea cómo la diáspora salvadoreña, el voto de la diáspora salvadoreña, vamos a hacer desaparecer a estos del mapa político. Modo hacer desaparecer al FMLN. Eso es lo que va a pasar. Modo diáspora, 4 de febrero, todos hacer desaparecer al FMLN. Porque vamos a hacer historia. Y vamos a hacer desaparecer a estos del mapa político. Bueno, señores, entonces hablemos de Chemita, pues el sacerdote, y digo sacerdote entre comillas, porque mire, ven, empezó a decir de que la biblioteca es un accidente, y que aseguró de que las maras van a regresar, y que cómo es posible que haya una biblioteca y no tiene el libro. Y uno se queda como, miren, ven, estos piensan que todavía vivimos en 1970. Miren, ven, lo de la biblioteca, ya todos sabemos, y el mismo presidente Bukele lo mostró. Lo que pasa, don Chemita, que usted en sus tiempos, en 1930, en sus tiempos no existía la tecnología. Pero ahora, con la tecnología, ya vos puedes tener libros, que hasta los puedes tener digitales. Y no escuchan cómo este viejito viene a hablar, pues. Se ha inaugurado la biblioteca. En la presentación de la biblioteca, no vimos ni un libro, ¿verdad? Es decir, se veía la guerra de las galaxias, se veían otros temas, pero libros no se veían. Bueno, no sé si sabían bien quienes construyeron la biblioteca, lo que significa biblioteca, ¿verdad? Y eso refleja un poco las dificultades culturales del Salvador. Son dificultades que provienen de una tradición, no es de ahora, ¿verdad? Es una tradición vieja. Hoy, a corto plazo, podremos resolver, con violencia y a veces con violación de leyes y de derechos humanos, el problema de las maras, pero va a volver a surgir, porque la pobreza genera siempre rebeldía. Es decir, es normal, ¿verdad? Y la rebeldía puede tener una dimensión política o puede tener una dimensión salvaje, vamos a decirlo así, como fue la rebelión de las maras. Entonces, problema educativo, problema grave en el país. Es decir, hemos hablado de la propósito de la biblioteca. La biblioteca es nada más un accidente, vamos a decir así, un caso aislado. Bueno, eh... Va, ahí lo escuchó usted. ¿Cómo es que dijo? Sacerdote. Él es sacerdote jesuita. Mire lo que está diciendo un sacerdote. El problema de las pandillas va a surgir. ¿Cómo es posible que un sacerdote... Va, sacamos la biblioteca por un rato. ¿Cómo es posible que un sacerdote viene a desearle el mal, un mal que nos causó y que nos estuvo esclavizado por mucho tiempo? ¿Cómo es posible que un sacerdote, en de comidas, porque este hijo del diablo es lo que es, un sacerdote viene a decir de que el tema de las pandillas va a surgir? O sea, de plano eso es lo que quiere. Señor, sacerdote, es lo que usted quiere. Porque yo lo miro bien contento diciéndolo que el tema de las pandillas va a surgir porque la pobreza. Bien contento lo miro yo diciendo. O sea, que le desea el mal al Salvador. Mire, lo de la biblioteca ha creado un bien. Ha creado un bien. Ay, no, es que no hay libros. Mire, es que estamos en el 2023. Hay nueve millones de libros que va a tener digitales y 360 mil libros que hay. Vaya a verla, hombre. Vaya a asomar allá, hombre. Lleve a sus feligreses allá también, hombre. Yo no sé cómo la gente le cree a este señor. Sacerdote. Imagínese, hablando de temas. ¿Qué es lo que hace un sacerdote en un programa de radio? O sea, ¿qué debería hacer? Hablar de la palabra de Dios, leer las escrituras, y se meten a temas políticos. Nunca. Si usted es sacerdote, pastor, nunca traiga la política al púlpito, porque lo que hizo este señor fue hablar de política. Y mire, ve. Bien lo dijo el presidente Bukele. La idea de la biblioteca es que los jóvenes, la juventud, tengan la oportunidad tener recursos donde ellos puedan ir libremente, de gratis, para que no anden pensando en temas de pandillas y rebeldías. Miren, ve. Si miren la lógica, ¿cuántos libros no han existido todos estos tiempos en El Salvador? Y los jóvenes hacían eso, leían libros. ¿Y por qué, y por qué, y por qué con tantos libros que había, decidieron irse a las maras? Ahí había un montón de libros. Porque no había, no había, no había liderazgo, no había quien llevase ahí, no habían los recursos. Y ahora el presidente Bukele de la juventud le está dando un recurso en la que ellos pueden ir y pensar en cosas, pensar en la tecnología, que la tecnología es la que te va a llevar ahora, al día de hoy, encontrar trabajo en la mayoría de los, de las áreas. Tiene que ir a la vanguardia, pues. O sea, no podemos estar pensando de que hay que por qué no hay libros, estos van a ser vagos. No, y mire, ¿sabes qué es lo curioso? Y que hasta risa me da a mí. Que yo estoy seguro de que la Biblioteca de El Salvador, la Bib... Escuche bien, señor sacerdote, la Biblioteca de El Salvador va a tener más visitantes y va a tener más gente leyendo que una biblioteca en Estados Unidos. Estoy seguro que hasta los turistas van a querer ir a leerse un libro a la biblioteca, más que en sus propios países. Yo estoy seguro que... Mire, ¿cuánta gente vive en las librerías, en las bibliotecas hoy en día? ¿Cuánto? Usted no lo ve, pero el presidente Buckele lo logró y ¿cómo lo logró? ¿Cómo es que lográs que en una biblioteca tengas gente que tenga que hacer cola para entrar cuando hay un montón de bibliotecas y leverías en todos lados y la gente no va? Por eso le digo que la biblioteca de El Salvador va a tener más visitantes por día que en otras bibliotecas donde están los libros más importantes que no sé qué y no sé cuánto. Porque tenés que pensar, tenés que ir a la vanguardia ni en lo que vienen a hablar estos sacerdotes entre comillas porque esto es hijo del diablo es lo que, hombre. Bueno, señores, déjame saber usted qué opina, hombre. Bueno, señores, el FMLN está pensando en retirarse ya alístase que hayan en las elecciones. Bueno, señores, muchas gracias por haber visto este video y recuerden una cosa que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibirle. Señor, gracias. Y el chuchito aguacate. Salud.